Sintonizando a conciencia La divulgación científica en Tabasco Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia Cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP Continuamos con nuestra transmisión especial desde el CIBE de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Se encuentra con nosotros la doctora Jari Sánchez de la Universidad Politécnica Mesoamericana Doctora, ¿cómo está? Qué gusto que nos acompañe Bien, muchas gracias, mucho gusto Y bueno, nos platica usted antes de entrar a este programa que la línea de investigación que usted está siguiendo es de agroalimentos A ver, platíquenos un poquito sobre esa línea de investigación Claro, nosotros al estar insertados en una universidad que es la mayor parte rural estamos con... muchos de nuestros alumnos son gente de comunidades, son productores entonces bueno, decidimos investigar para ellos y que ellos investiguen para sí mismos entonces muchos son productores, tienen producción de chihuahua principalmente a producción de miel, hay... por lugares donde estamos hay mucha vegetación, hay muchas flores entonces hay producción de miel y algunos otros cultivos tropicales se cultiva la carambola y bueno, varios frutos entonces en ese sentido estamos trabajando, ¿no? cómo nosotros podemos aprovechar estos alimentos y darles algún valor comercial a veces todos los cultivos son de consumo propio, muchos se desperdician entonces bueno, hay que trabajar en eso, en cosas que ellos mismos tienen ¿La chihuahua qué es? Es una calabaza, pertenece a la familia de las curcubitáceas y es una calabaza como de este tamaño hay de diferentes tamaños, dependiendo, pero es una calabaza como la que comemos en los dulces de muertos es una calabaza y bueno, tiene semilla, mucha gente conoce a la chihuahua como la semilla sin embargo es una calabaza, es rica en pulpa hemos visto que el 9-10% es la semilla todo lo demás pues es pulpa que se desperdicia entonces ahorita en la universidad estamos preocupados justo por trabajar con esta pulpa ¿Qué valores nutrimentales puede tener la pulpa de la chihuahua? Pues tiene agua principalmente, vitaminas, betacarotenos al ser anaranjada tiene betacarotenos y muchos compuestos que nosotros le llamamos no nutricionales no te nutren, pero te ayudan en este sentido el betacaroteno nos ayuda para no oxidar los famosos antioxidantes pues hay que tomarlos de los alimentos entonces pues tiene esa fibra, agua, betacaroteno es lo principal proteínas es muy poquita porque esta es la pulpa y la proteína está en la semilla ¿Y cómo se come la chihuahua? Pues fíjate que se va a la basura la mayoría algunos se las dan a los cerdos y ya a la basura terminamos hace unos 15 días con un programa justo de Zagarpa y la universidad que era para el aprovechamiento de esta pulpa la gente ahora ya sabe que se consume hicimos panes, sopas, escratoles ya la incorporaron a su dieta ya es un ingrediente de la dieta de la gente de Balancán y Tenosique O sea, la chihuahua era un producto que existía o existe en nuestra región que nada más se sacaba la semilla y todo lo demás Sí, se saca la semilla y se va a la basura hicimos un cálculo el 9% es la semilla todo lo demás es la pulpa y la cáscara estaban hablando unos sellos de que se llegan a producir 2.000 toneladas entonces bueno, ya siendo porcentajes y números pues casi eran unas 30 toneladas de pulpa ahorita que estamos en la seguridad alimentaria ¿qué hacemos con la comida? bueno, pues aprovecharla un recurso rico y una investigación que bueno vino a nutrir a una parte de la población claro, es de alto impacto porque la zona de Balancán y Tenosique bueno, se conoce por el cultivo de chihuahua es el principal cultivo gente que vive del cultivo de chihuahua es una hortaliza muy noble, creo yo el programa este se llama Arraigate y la que quedó arraigada creo que fui yo porque le descubrí se me hace una hortaliza maravillosa mucho que trabajar en ella y creo que le va a dar mucho a los productores aparte del estudio de la chihuahua nos comentó usted que están realizando también estudios sobre la miel y otros alimentos ¿en qué están trabajando en ellos? ahorita estamos trabajando en el cultivo de bueno, no es cultivo, es la cosecha de miel hay muchos enjambres por ahí que son silvestres hay abejas meliponas estas son un tipo de abejas que no tienen aguijón algo muy importante que hay en la Universidad Politécnica Mesoamericana es que somos gente de muchas disciplinas entonces estamos trabajando ahorita estamos en la parte de campo de ir, traer los pandales esconder los apiarios y se va a caracterizar esa miel ver qué propiedades tiene seguro tiene propiedades medicinales porque lo sabemos se ha demostrado sin embargo no sabemos cómo y esto es la parte de la ciencia si la miel es cicatrizante bueno, pero ¿por qué? porque esto podría ayudarnos para la venta, el consumo, la exportación podemos hablar mucho de ello y bueno, entonces tienen la miel van a trabajar nada más con la miel que produce la abeja melipona o también con la abeja apis con las dos con apis melífera y con melipona ya tenemos los dos proyectos van un poquito de la mano porque ambos son mieles entonces van a ser proyectos de los dos una, la melipona es caracterizarla completamente apis ya solo es caracterizarla de la región queremos ver desde la huella floral de qué flores vienen es muy importante y va de la mano con chihuah nos hemos dado cuenta que bueno, al final la chihuah es un fruto que tiene que ser pues las abejas son las que las polinizan entonces bueno van de la mano las abejas, la chihuah entonces es muy interesante todo lo que pueda haber en esa región y te digo, de la mano pues otros cultivos yo estoy enamorada de la carambola la acabo de conocer y traigo un romance yo no la conocía en la parte del centro del país no se conoce y aquí me dicen no, es que el árbol da hasta que te aburres entonces queremos también empezar a ver qué otros cultivos podemos aprovechar sobre todo para el tema de la seguridad alimentaria ¿algún mensaje para nuestro público radioescucha? no, pues agradecerle mucho pues todo el apoyo de Sagarpa de ustedes mismos pues gracias por la difusión que nos hacen y que pues en la universidad está la puerta abierta para cualquier productor no solo de nuestra región cualquier productor que tenga ganas o alguna necesidad en cuanto a su producción pues nosotros lo podemos apoyar doctora muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno ya sabemos un poquito más sobre los agroalimentos que se producen específicamente en la región de la sierra de los ríos en Tenosique que están los ríos allá de Achigua y también sobre la miel la caramola y tantos tantos de investigaciones que están haciendo en la universidad politécnica mesoamericana gracias a la doctora Jari Sánchez y nosotros continuamos con más Ingeniería en gestión de proyectos en esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios realizar mejoras en las empresas establecidas así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos agencias de publicidad servicios comerciales de empresas industriales como profesionista independiente con un alto sentido creativo y emprendedor amigos estamos en su programa sintonizando a conciencia la divulgación de la ciencia en Tabasco les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera y nos da muchísimo gusto tener como invitados del centro de cambio global y la sustentabilidad en el sureste AC al maestro Víctor Manuel Santiago Plata bienvenido maestro muchas gracias por la invitación y bueno nuestro tema es restauración del ecosistema ripario del sector sur de la cuenca de los sumacinta Tabasco y bueno ya dentro del título del tema hay algo que me hace me prende una luz roja ¿qué es ripario? Ripario o ecosistema ripario le llamamos aquella vegetación que se encuentra aledaña a los cuerpos de agua en Tabasco desgraciadamente el ecosistema ripario se ha estado perdiendo entonces uno de los objetivos de este proyecto era eso trabajar en la sección de Tenosique Balancana y Vrenado Zapata con el ecosistema ripario y es eso esa vegetación que se encuentra a la orilla del río mucha gente le dice también vegetación de ribera o vegetación riparia en ambos casos estamos hablando de lo mismo son las plantitas son lo que es todo lo que es pasto todo lo que es arbusto y todo lo que son los árboles eso es lo que es la vegetación de ribera o la vegetación riparia ¿cómo surgió la idea de trabajar en este proyecto? bueno hace un par de años el centro de cambio global es relativamente nuevo aquí en Tabasco entonces el proyecto con el que inició el cambio global era un proyecto de fondos mixtos precisamente y era en esos municipios Balancá y Miriam Zapata y Tenocique se trabajaban diferentes temas uno de ellos era biodiversidad y dentro de biodiversidad al final los investigadores lo que obtuvieron fue un plan de restauración para esta zona para el 2014 si no mal recuerdo el fondo golfo el fondo golfo de México lanzó una convocatoria sobre cuengas costeras en el cual invitaba a todos los investigadores a participar a someter sus proyectos y uno de sus proyectos era restauración del ecosistema ripario entonces los investigadores en este caso servidor la doctora Lilia Roda la maestra Fabiola de la Cruz trabajaron en un proyecto lo sometimos y fue aprobado el proyecto inició en el 2015 y se trabajó en colaboración con la cooperativa Ambio que se encuentra en Chiapas pues la cooperativa Ambio tenía mejor dicho tiene mucha experiencia en los temas comunitarios y el centro del cambio global tiene mucha experiencia en asuntos científicos de biodiversidad entonces trabajamos en conjunto y hasta la fecha hasta el momento hemos trabajado muy bien ¿Cómo se va haciendo este trabajo? principalmente era lo primordial era identificar cartográficamente mediante sistemas de información geográfica aquellos relictos de bosque ripario que aún conservaran nuestra área de estudio que en este caso era la parte sur de la cuenca del río Sumacinta desgraciadamente no había tantos como nosotros quisiéramos creo que al parecer había unos nueve u ocho fragmentos todavía de vegetación riparia contando ya lo que es la parte del cañón de Luzumacinta lo que hicimos es identificar esos sitios y luego identificar a las comunidades que se encontraban aledañas a las orillas del río entonces empezamos a hacer visitas periódicas visitas semanales primero con los delegados para platicarles sobre el proyecto y que nos dieran autorización para en las reuniones que ellos tenían con los pobladores presentarles el proyecto e invitarlos a participar entonces tuvimos muy buena respuesta de la gran mayoría de las poblaciones algunas tenían todavía como ese temor porque nos asociaban con partidos políticos entonces era hablar con ellos decirles que no perderemos ningún proyecto político que éramos parte del centro de cambio global y en qué consistía el proyecto después de que ya teníamos los permisos y la gente estaba interesada fuimos a hablar con los propietarios de esos predios donde se conservan esos relictos de bosque repario para que nos permitieran hacer muestreos de vegetación nosotros el objetivo de esos muestreos era conocer cuáles eran las especies nominantes para que en base a eso pudiéramos decidir cuáles serían las especies más apropiadas para proponer en aquellos sitios donde quisiéramos restaurar ¿cómo se hacen estos muestreos? para hacer muestreos de vegetación hay diferentes técnicas dependiendo de lo que tú quieras medir nosotros utilizamos una técnica que se llama de cuadrantes centrados en puntos en el cual lanzamos una línea de 50 metros y fuimos muestreando sobre la línea aquellos árboles que tuvieran más de 2 centímetros de DAP el DAP es el diámetro a la altura del pecho entonces nosotros medimos la altura del pecho con una cinta y si tiene más de 3 centímetros lo tomamos en cuenta entonces lo que hacemos era tomar la cinta está aquí y de la cinta hacia el árbol la distancia entonces hacíamos cada metro contabilizando los árboles que había en base a eso íbamos identificando cuáles eran los árboles que tenían mayor dominancia eso hicimos en cada fragmento establecimos 10 transectos de 50 metros para conocer cuál es la estructura de esos fragmentos en base después de eso lo que hicimos ya fue sacar la dominancia y proponer esos árboles como aptos para restauración principalmente porque esos árboles son esas especies que pueden soportar inundaciones entonces cuando se va a elaborar o si vamos a trabajar con programas de restauración en ecosistemas riparios debemos saber que esas zonas son propensas a inundarse hay periodos de sequía muy prolongados y hay periodos en donde las lluvias hacen que se desborden los ríos y que se inunden entonces si nosotros colocamos especies que no toleran inundaciones el programa no tendría éxito entonces esa fue una de las causas ¿qué especies son las que ustedes encontraron? nosotros encontramos tinto encontramos macuilín encontramos cedro bitzal como una de las especies de mayor dominancia que fueron las que propusimos para la restauración ¿cómo se da la restauración? a eso voy porque digamos que la parte más fácil para este caso es como identificar identificar a las especies que podemos proponer la otra parte que lleva un poco más de complejidad es hablar con las personas y decirles ok mira vamos a hacer restauración en diferentes etapas una de esas va a ser reforestación con especies nativas y me decía está bien me parece perfecto te doy parte de mi terreno para que hagamos esa reforestación sin embargo a mí de qué me sirven esas especies pues tú les explica así mira lo que pasa que esas especies ayudan a mantener los suelos ayudan a mantener estabilidad en la ribera y le puedes dar mil explicaciones pero él te sigue diciendo bueno sí y a mí en qué me beneficia entonces lo que hicimos fue reuniones con la gente de las comunidades para decirles bueno vamos a hacer una cosa nosotros proponemos estas especies que son aptas para la restauración en la primera línea pegada a la ribera qué especies les gustaría a ustedes que les proporcionáramos para que estuvieran más interesados y ya entonces ya fue como el gancho para que dijera ok ya nos interesa el proyecto entonces porque ya nos traen especies frutales entonces ya con especies frutales ya con especies maderables ellos se comprometen porque saben que esas especies en el futuro van a tener un beneficio para ellos y también se comprometen a cuidar las especies que nosotros les traemos para reforestar este programa obviamente es algo a largo plazo así es este es nuestro segundo año el primer año fue prácticamente todo esto que te estoy contando toda la parte de investigación de muestreos de platicar con la gente y al principio del año empezamos con lo que era la reforestación la repartición de plantas se hizo un convenio con Conafor en el cual nos proporcionó plantas en su momento nuestra idea era establecer un vivero para que nosotros mismos produciéramos las plantas pero las áreas a reforestar que identificamos eran tan grandes que realmente no nos hicimos a dar abasto entonces mejor hicimos convenio con Conafor y en Conafor nos proporcionó las plantas aproximadamente 80 mil en el primer año que fue el 2015 y este año van a cerca de 40 mil plantas entonces estamos hablando de cuántos metros deforestados del ecosistema repario pero mira el objetivo del primer trabajo la meta del primer año perdón era reforestar 50 hectáreas el digamos que el reto en este caso fue que solo estamos acotados al ancho de lo que serían los 10 metros de vegetación riparia entonces estamos solamente enfocados en vegetación riparia no podemos reforestar más allá o otros fragmentos dentro de la vegetación porque el proyecto el fondo el donante es parte de los compromisos que adquieres vas a reforestar solamente la vegetación riparia entonces hemos ido reforestando pequeños espacios a lo largo de Rivera principalmente en cuatro comunidades que son la Concepción el Paso San Román tenemos la que es una comunidad que está en Balancán que se llama Josefa Ortiz y ahorita no recuerdo la otra que igual está en Balancán Zapata el objetivo es tener cerca de 120 hectáreas reforestadas y que las personas en este caso las comunidades atiendan el compromiso de cuidarlas con el interés de que en el futuro esas especies forestales o frutales que les dimos sean de beneficios para ellos obviamente acompañado con esta reforestación dimos pláticas de concentración ambiental o de educación ambiental con los niños con los jóvenes con los adultos en los cuales platicamos cuál era la importancia de estos bosques ripares una de ellas es principalmente esta pérdida de suelo mediante muchas entrevistas que se han hecho realmente en la comunidad con personas ya mayores nos comentaban que sus casas antes estaban a 80 metros de la orilla del río y debido a que en tiempos anteriores quitaron toda la vegetación y el suelo quedó desnudo pues en temporada de secas el suelo comienza a cuartearse no hay humedad en temporada de lluvias el río arrastra con todo lo que hay y nos va comiendo el suelo entonces muchas personas nos platicaron sus experiencias nos pasábamos también dentro de esas presentaciones con el público a que ellos dieran sus experiencias con esta pérdida de suelo entonces ha sido así como estamos trabajando ha sido la parte científica de conocer cuáles son las especies vegetales que nos pueden ayudar y cuál sería la experiencia de los pobladores y cuál sería lo que han ido aprendiendo a través de estos años Maestro algún mensaje para nuestro público radioescucha en torno a la importancia de este tipo de ecosistemas bueno todos los ecosistemas tienen una función y desde el punto de vista ecológico o biológico como le quieras llamar en este caso los bosques riparios cumplen una función muy importante tienen servicios ecosistémicos muy importantes una de ellas es la retención de suelo mediante la retención de suelo evitamos esa pérdida de barra de redundancia de suelo los bosques riparios funcionan también como filtros cuando hay escorrentías por las lluvias y hay cultivos campos de cultivos aledaños esos fertilizantes que no se llegan a absorber completamente al venirse revueltos en esas escorrentías los bosques riparios funcionan como filtros evitan que vayan directo a los ríos pues es una importancia que tienen en esta ocasión hablando del ecosistema ripario y es algo que tenemos más para todos ustedes aquí en Sintonía UTAB agradecemos al maestro Víctor Manuel Santiago Plata del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el sureste hace nuestro tema ha sido restauración del ecosistema ripario del sector sur de la cuenca de Luzumacinta Tabasco Ingeniería en Procesos Bioalimentarios En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis fisicoquímicos microbiológicos sensoriales y nutrimentales elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria tales como laboratorios de análisis de los alimentos líneas de producción de alimentos consultorías sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa continuamos en el marco de esta vigésima octava reunión científica tecnológica forestal y agropecuaria tabasco 2016 y damos la bienvenida a la maestra en ciencias Elizabeth Arguelles García ella es profesora de la Universidad Popular de La Chontalpa gracias maestra por estar con nosotros y a ver platíquenos en qué están trabajando dentro de sus proyectos bueno ahorita fuimos invitados para presentar un trabajo en pico cartel nosotros estamos trabajando con jatrofa curcas esta es una planta originaria de México y Centroamérica pero la importancia de esta planta o de esta semilla radica porque tiene un alto contenido en proteína y en aceite entonces nosotros esta semilla la molemos y obtenemos una harina la cual puede ser utilizada para preparar diferentes alimentos que es lo que nosotros hemos venido trabajando de hecho jatrofa curcas ya se conoce en toda la parte que es de Totonacapan y en Puebla precisamente esta semilla la han utilizado de forma tradicional para preparar diferentes platillos como el mole únicamente tostada como si fuera un cacahuate para elaborar tamales también entonces nosotros ahorita lo que estamos implementando es en ahora en repostería en todo lo que es donas panes esa parte es la que hemos venido trabajando también nosotros ahorita empezamos un trabajo con lo que es este jatrofa curca asociada con otros cultivos cuál es el objetivo de este trabajo pues para que el productor tenga mayores de economía pueda aprovechar sus tierras y aparte pueda sembrar también jatrofa curcas y nosotros estamos evaluando qué tanto va a variar su composición química y también si la planta va a tener el mismo rendimiento tanto en producción en altura en rendimiento toda esa parte también estamos evaluando la jatrofa curcas ella lo dice muy fácil yo no es el piñón mexicano para todos nuestros amigos y es una planta que como usted mencionó no es originaria de tabasco pero ya se está sembrando aquí en el estado sí sí de hecho aquí en el estado de tabasco en la parte de cundacán ya hay unas plantaciones hubo un programa donde se estuvo regalando a los productores esta semilla para que la sembraran de hecho nosotros ya hemos evaluado esas semillas les hemos realizado su composición química proximal en que consiste todo el contenido de proteínas minerales humedad cenizas para ver cuál es el aporte y si nosotros pudiéramos utilizarla o más bien si se puede utilizar para la elaboración de estos alimentos ¿cómo es la planta del piñón? ah bueno este es un arbusto que llega a medir aproximadamente unos 4 metros es un fruto verde que cuando ya se va a cosechar torna un amarillo cafecito entonces nosotros ya lo abrimos obtenemos la semilla y la ponemos a secar es una semilla como esta ajá es una semilla como que sea como la nuez una vez que nosotros ya está seca la partimos y ya obtenemos la almendra que es blanca es la que nosotros utilizamos por cierto que los pasteles del piñón son deliciosos si, si, si riquísimos de hecho nosotros ya realizamos también una evaluación sensorial en que consiste que se la dimos a degustar a consumidores que no son como no son consumidores profesionales pues que puedan obtener algún sabor entonces ellos no encontraron diferencias entre un pan totalmente hecho con harina de trigo a uno adicionado con jatrofacurcas evaluamos color olor sabor textura y no encontraron ninguna diferencias incluso llegó a gustar más que el de 100% de harina de trigo en esta reunión están presentando un cartel en este cartel que podemos encontrar en el cartel vamos a encontrar que es jatrofacurcas que la estamos asociando con estos cultivos como te comentaba el cacahuas el frijol y vamos a encontrar también su composición química como varió a una vez establecida y asociada con estos cultivos ¿tienen publicaciones también estas publicaciones dónde han salido y cuál es la línea sigue siendo la misma línea de investigación sobre los postres hay un recetario que también ya tenemos un recetario establecido de hecho ya este próximamente va pretendemos que salga a la venta este también es un trabajo en colaboración con colegio de posgraduados campus Montesillo en el estado de México y las publicaciones aquí hemos publicado en la agroregión también se ha publicado en artículos como el CITA entre otras revistas internacionales ¿qué sigue en su línea de investigación? bueno ahorita lo que nosotros vamos seguimos probando con estas diferentes estados la estejatrofa curcas ahorita también traemos una línea de investigación muy importante en la Universidad Popular de la Chontalpa es la utilización de la cáscara de piña para obtener pectina esa también es una nueva línea de investigación que vamos a trabajar ¿algún mensaje para nuestro público? pues bueno que es muy importante esta harina esta semilla y los invito para que la conozcan para que cuando tengan oportunidad de ir a estos tipos de congresos más bien enfocado a los alumnos a los jóvenes que van a ser el futuro de nuestras investigaciones de nuestro México que se involucren un poco más en la investigación hay muchísimas árboles muchísimos frutos que podemos sacarle provecho y ser utilizados entonces estos congresos son muy importantes para dar a conocer todas estas líneas de investigación y todos los productos que podemos obtener y ya que dijo usted de los alumnos antes de cerrar nuestra entrevista ¿cómo ha sido recibida esta línea de investigación por parte de los estudiantes de la Universidad Popular de la Chontalpa? ¿están participando? ¿no están participando? de manera general ¿les ha gustado el piñón también? ¿cómo ha sido la respuesta? aceptable nosotros aquí en Tabasco apenas la estamos implementando pero ya traemos la línea de investigación hace como 3 años en Texcoco allá había alumnos también muy interesados aparte ahorita queremos enfocarla a la proteína para la elaboración de biopelículas ¿qué son las biopelículas? es plástico pero está elaborado con productos que pueden ser degradables más fácilmente para el ambiente y esta proteína deja tropacurcas entonces ellos están muy interesados en ese tenor en esa parte ahorita de involucrar las proteínas para elaborar esos biopelículas biopelículas maestra muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno la invitación está hecha para que investigaciones que ustedes vayan generando las puedan compartir con nosotros muchísimas gracias nosotros vamos a continuar nosotros vamos a continuar con más agradecemos a la maestra en ciencias Elizabeth Arguelles García ella es profesora de la Universidad Popular de la Chontalpa y su línea de investigación es Jatro Pacurcas que es piñón mexicano continuamos dentro del marco de esta vigésima octava reunión científica tecnológica agropecuaria y forestal Tabasco 2016 Sintonizando a Conciencia la divulgación científica en Tabasco un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP UTAP